Tenés que cortar y por ahí ¿qué pasa? Vas a cortar directamente, ya elegiste el cuchillo, tenés todos los vegetales para cortar, tenés la tabla lista y cuando vas a cortar se te escapa la tabla. Se te escapa la tabla o porque no trabaste nada en la tabla, el cuchillo se te escapó, te cortaste, te cortaste o cortaste mal el vegetal, arruinaste todo por un simple detalle que lo podrías haber cubierto muy bien antes. Mirá que fácil, para que no te pase esto de que te baile la tabla, entonces te va a generar mucha inestabilidad en el corte y aparte corres el riesgo de cortarte, arruinar el cuchillo y arruinar la tabla, ¿qué vas a hacer? Directamente lo vas a trabar. ¿Cómo vas a trabar hacer que se fije la tabla a la mesada? Muy fácil, o te conseguís estas telas que son fáciles de encontrar en todas partes y pones así y así quedó fija. No tenés esta tela, mirá que fácil, te la hago más fácil todavía. Afuera la tela, papel de cocina, unas hojitas, directamente así, vas a colocar sobre la tabla agua, mojas, así salpicas con un poquito de agua, si está seca se te va a escapar, por eso necesitas salpicarla así directamente con un poquito de agua y así quedó fija, bien bien fija la tabla a la mesada. ¿Con qué? Con un papelito en la base y si no con esas telas, esas gomas antideslizantes. Y ahora cortá tranquilo que va a quedar fabuloso todo lo que prepares. ¿Te gustó este tip? Vamos por mucho más, así que no te pierdas los próximos. ¡Gracias!